Buenos días, hoy les quiero platicar y les quiero recomendar mi puro favorito. Dentro de todo el portafolio de productos que manejamos aquí en Casa de La Habana y en Barsena Cigar House, tengo una cantidad bastante interesante de diferentes formatos de puros y diferentes marcas. Pero en el tiempo, de todos los que he probado, el Coiba Siglo VI es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos, es un puro que tiene un excelente balance, es un puro de medio o de muy suave a medio. Tiene un aroma pues muy suave, tiene una combustión bastante interesante y tiene un tiro excelente. Que eso es una parte fundamental de un buena mano, que tenga un buen tiro. Y eso como lo puedo entender, obviamente que es cuando le das el jalón, pero cuando un puro tiene un tiro hecho con las mejores caridades como lo hacen en La Habana, sigue saliendo humo en la parte de atrás del puro. Les voy a enseñar. Si fijan, como en la parte de atrás sigue saliendo, o sea, con ese jalón que le di, el puro sigue generando esa salida de humo. O sea, quiere decir que está fluyendo muy bien, que la liga está muy bien puesta y está muy bien torcida el capote. Y obviamente pues lo bonito que da el puro es la capa. Este es un puro que me gusta disfrutar muchísimo y lo fumo normalmente en la mañana. ¿Y por qué en la mañana? En la mañana cuando yo pruebo el puro adecuado o el que más me gusta, la combinación que tengo con ese, es porque lo que tengo de alimento normalmente es un alimento suave. Por ejemplo, hoy desayuné fruta con yogurt y me tomé un café y esa combinación que hace en mi estómago y esos alimentos que ingiero dan unos irritantes de tal manera que no son tan pesados, por lo tal puedo fumarme un puro suave y esa combinación de lo que te genera el puro, que también te da un irritante al estómago porque es una combinación química lo que estamos haciendo para degustar este tabaco, hace que ese maridaje entre la fruta, el yogurt y el café, haga el maridaje adecuado para que pueda saber mucho mejor el puro. Es importantísimo con que lo combines tu puro. Y el puro de la mañana, que para mí es el más rico, es el que más placer me da, mi paladar está limpio, mi paladar ya no está contaminado por los puros que he fumado durante el día porque normalmente fumo más de uno, ¿verdad? Es con agua, así es como yo los fumo y con un café. Un café que tenga también una buena fortaleza y que te sea cremoso para que esa combinación de la diferencia de lo que desayuné ahora combinándolo con un café le va a dar un poquito más de fortaleza y de sabor apropiado a mi puro, que en este caso es el Coiba Siglo VI, que se lo recomiendo ampliamente. Uno de mis favoritos por años, desde que salió, ha sido del mejor formato por su cepo, ¿verdad? Y por su longitud. Es un puro que se lo recomiendo ampliamente y ojalá tengan la oportunidad de probarlo y disfrutarlo con una buena taza de café y su vasito de agua, el primer puro mañanero, como le decimos nosotros. Gracias.